Cuentacuentos Disney. Toy Story. Juguetes. Otra medieval y otra de princesas que se casan al final. Cuentacuentos, vamos a ir también a Cuentacuentos. Cuentacuentos para aprender riendo sin parar. Cuentacuentos, vamos a ir con muchas aventuras. Cuentacuentos para cantar pasándolo muy bien. El pequeño Andy era un niño muy bueno. Y como a todos los niños, lo que más le gustaba era jugar. Andy tenía su habitación llena de juguetes. Un bote lleno de soldaditos de plástico, un coche teledirigido, una pizarra, un enorme dinosaurio, uno que se llamaba señor Patata y muchos otros. Andy trataba muy bien a todos sus juguetes. En realidad, eran algo más que simples juguetes para él. Eran sus amigos y se lo pasaba en grande jugando con ellos. A pesar de que Andy quería todos sus juguetes, su favorito era Woody. Woody era un auténtico vaquero de trapo. Vestía unos pantalones vaqueros de verdad, tenía una estrella de sheriff en el pecho y llevaba un auténtico sombrero de cowboy. Por si fuera poco, Woody podía hablar. Bueno, casi. Tenía un cordel en la espalda y cuando Andy tiraba de él, Woody decía cosas como... ¡Alguien ha envenenado el abrevalero! Pero lo que Andy no podía imaginar siquiera, era lo que sucedía en su habitación cuando él salía de ella. Y es que, cuando Andy no estaba, todos sus juguetes cobraban vida. Un día, después de jugar con Woody, Andy lo colocó como siempre sobre su cama y salió disparado de su habitación. Su madre tenía una sorpresa para él. Había preparado su fiesta de cumpleaños y había decorado el salón. En realidad aún faltaba una semana para el cumpleaños de Andy, pero habían adelantado la fiesta porque en muy pocos días iban a mudarse de casa. Espero tener suficientes sillas. Uno, dos, tres, cuatro... Sí, serán suficientes. ¿Lo dejaremos puesto hasta que nos traslademos? ¡Claro, cariño! Mientras esto sucedía en el salón de la casa, en la habitación de Andy, sus juguetes cobraron vida aprovechando que él no estaba. Woody fue el primero en levantarse. ¡Por mi cordel! ¿La fiesta de cumpleaños es hoy? Y dirigiéndose a los otros juguetes, exclamó. ¡Podéis salir, chicos! ¡No hay moros en la costa! En unos instantes, todos los juguetes salieron de su sitio. El señor Patata, Rex el dinosaurio, Ham el cerdito hucha que guardaba los ahorros de Andy... Eran un montón de juguetes y todos con vida propia. Woody los reunió a todos en torno a él. Todos habían oído hablar de la fiesta y estaban nerviosos y preocupados. Rex, el simpático y tímido dinosaurio, fue el primero en abrir la boca. ¿Qué significa que la fiesta es hoy? ¿Su cumpleaños es la semana que viene? ¡Curre ahí abajo! ¡Su madre ha perdido el coco! Woody trató de calmarlos. Bueno, es obvio que ha querido dar la fiesta antes de la mudanza. Si yo no me preocupo, vosotros tampoco. Claro que a ti no te preocupa. ¿Ha sido el favorito de Andy desde la guardería? Slinky, un perro salchicha de juguete cuyo cuerpo era un largo muelle, salió en defensa de Woody. Como todos los perros, aunque fuera de juguete, Slinky era un fiel amigo. ¡Eh, eh! ¡Vamos, señor Patata! Si Woody dice que todo está bien, para mí es más que suficiente. Que yo recuerde, Woody nunca nos ha liderado mal. Woody trató de tranquilizar a todos los juguetes. Al fin y al cabo, no era la primera vez que Andy iba a recibir juguetes nuevos. ¡Vamos, chicos! Cada Navidad y cada cumpleaños pasamos por esto. Los juguetes tenían miedo de que Andy recibiera juguetes nuevos que pudieran reemplazarlos. Podrían acabar olvidados en el desvano, o peor aún, en el cubo de la basura. Rex, el dinosaurio, estaba realmente asustado. ¿Y si a Andy le regalan otro dinosaurio? ¡Uno terrorífico! No creo que pueda soportar ese tipo de rechazo. Pero Woody insistía. Andy era un niño muy bueno. Y ellos eran sus juguetes. No había por qué preocuparse. ¡Eh, chicos! ¡Nadie va a ser sustituido! Es de Andy de quien hablamos. No importa cuánto juegue con nosotros. Lo que importa es que estemos aquí para Andy cuando los necesite. Para eso nos han hecho, ¿no? Al otro lado de la ventana se escucharon unas voces. Eran los amigos de Andy que ya llegaban para la fiesta. Cada niño llevaba un regalo en la mano. ¡Estamos perdidos! Los juguetes estaban nerviosísimos. ¿Qué le habrían regalado a Andy? De pronto, escucharon cómo Andy y sus amigos subían a su habitación. ¡Vamos a mi lado! ¡Sí, por favor! ¡Viene Andy! ¡Vamos a su puerto! ¡Rápido! Antes de que Andy y sus amigos entraran, todos los juguetes volvieron a colocarse en su sitio. Woody se subió a la cama de Andy y apoyó su cabeza sobre la almohada. Aquel era el mejor lugar que un juguete pudiera soñar. Cuando el lugar de un juguete era la cama de su dueño, solo podía significar una cosa, que era su juguete preferido. Desde que llegó a casa de Andy, Woody siempre había ocupado ese lugar. Como los demás, Woody se quedó inmóvil antes de que Andy entrara. Aunque no lo confesara, él también estaba muy nervioso. Cuando Andy entró en su habitación, todos los juguetes estaban muy quietecitos. Andy llevaba una gran caja de cartón en la mano. ¡Dejad sitio! ¡Que es donde aterrilla la nave espacial! Andy lanzó la caja sobre la cama con tanta fuerza que Woody se cayó al suelo. Andy y sus amigos salieron corriendo de la habitación y bajaron las escaleras. Su mamá les esperaba con la merienda preparada. En cuanto se quedaron solos otra vez, todos los juguetes volvieron a cobrar vida. ¿Qué sería lo que Andy había colocado sobre la cama? Nadie podía contener los nervios. El señor Patata, con su habitual mal genio, fue el primero en preguntar... ¿Qué demonios hay ahí arriba? Woody, ¿y quién está ahí arriba contigo? Entonces Woody apareció por debajo de la cama. Estaba un poco manchado de polvo y trataba de disimular su cara de disgusto. Slinky le miró sorprendido. Woody, ¿qué estás haciendo debajo de la cama? Nada, nada. Seguro que Andy estaba emocionado. Eso es todo. Demasiados dulces y helados, supongo. ¡Solo es un error! Pues por lo que veo, ese error está sentado en tu sitio, Woody. Al oír al señor Patata, Rex, el dinosaurio, no pudo aguantar un grito. ¡Te ha sustituido! Sí, ¿qué os he dicho antes? Nadie va a ser sustituido. Y ahora, seamos educados y démosle a quien esté ahí arriba una gran bienvenida al cuarto de Andy. Woody subió a la cama de un salto. Lo que vio, le dejó perplejo. Era un astronauta vestido con un traje espacial y un casco transparente. Woody no podía verle la cara, porque el intruso estaba a las espaldas. El extraño juguete estaba hablándole a un reloj que tenía en su muñeca. Buzz Lightyear, mando estelar. Adelante, mando estelar. Mando estelar, responda. ¿Me reciben? ¿Por qué no contestan? De pronto, el astronauta se fijó en la caja de cartón de la que había salido. Estaba un poco rota. ¡Mi nave! Porras, tardaré semanas en repararla. Entonces, Woody se acercó al astronauta. ¡Hola! El pobre se llevó un buen susto al ver a Woody. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Te he asustado? No lo pretendía. Perdón, hola, me llamo Woody y este es el cuarto de Andy. Eso es lo que quería decir. Y también que ha habido una pequeña confusión. Este es mi sitio. ¿Lo ves? Esta cama. El astronauta Buzz hablaba de una forma muy extraña. Ah, la autoridad local. Ya era hora de que llegaran. Soy Buzz Lightyear, guardián espacial, unidad de protección del universo. Mi nave ha aterrizado aquí por error. A Woody empezaba a irritarle el modo de hablar de aquel intruso. Sí, es un error, porque verás, la cama es mi sitio. Desde aquel primer encuentro, Woody sintió envidia de Buzz Lightyear. Realmente era un juguete estupendo. Tenía lucecitas de colores que se apagaban y se encendían. Además tenía un rayo láser. Y también tenía alas. Woody no le dijo a nadie lo que pensaba. Tenía que disimular. Al fin y al cabo, él era el líder. Pero lo cierto es que todos los juguetes admiraban a Buzz. A partir de aquel fatídico día, Andy solo prestó atención a aquel nuevo juguete. El pobre Woody no podía soportarlo. Le consumían los celos. Un día, Andy y su madre salieron a cenar a la calle. Esto de hacer el equipaje me ha dado sofrer. ¿Qué tal si vamos a cenar al Pizza Planet? ¡Al Pizza Planet! ¡Estupendo! ¿Puedo llevar algún juguete? Puedes llevar solo un juguete. Woody había oído eso. Andy solo podía escoger un juguete para salir a cenar. ¿Un juguete? ¿Me escogerá a mí? Pero Woody sabía que Andy escogería a Buzz. Y entonces todos se darían cuenta de que Woody ya no era el favorito. Tenía que hacer algo y rápido. Miró a su alrededor y vio la mesa donde Andy hacía los deberes. ¡Claro! Entre la mesa y la pared había un hueco. Y por allí se colaban siempre cosas que Andy luego tardaba días en encontrar. Entonces Woody llamó a Buzz. ¡Buzz! ¡Buzz! ¡Buzz Lightyear! ¡Buzz! ¡Gracias a Dios! ¡Tenemos problemas! ¿Problemas? ¿Dónde? ¡Ahí abajo! ¡Ahí abajo! ¡Un juguete indefenso está atrapado! ¡Entonces no hay tiempo que perdonar! Buzz se asomó al hueco, pero no veía nada. ¡No veo nada! ¡Está ahí! ¡Tú, tú! ¡Sigue! Mientras Buzz se asomaba, Woody cogió el mando del coche teledirigido. Echó un vistazo alrededor para asegurarse de que ningún otro juguete les estaba mirando. Woody hizo correr al coche para que chocara contra Buzz y lo arrojara al agujero. Pero... Buzz vio el coche y dio un salto para esquivarlo. ¡Ey! ¡Qué mala suerte! Buzz saltó con tal fuerza que se cayó por la ventana al jardín. Al oír el golpe de Buzz contra el suelo, todos los juguetes acudieron en tropel a la ventana muy alarmados. El señor Patata, que había visto lo que había pasado, estaba muy enfadado. El pobrecillo fue empujado por Woody. Todos los juguetes miraron a Woody asombrados. ¿Sería cierto? Woody trataba de explicarse. ¡Un momento! No pensarás que yo pretendía tirar a Buzz por la ventana, ¿verdad, Patata? Pero el señor Patata no le creía. ¡Asesino traidor! Todos los juguetes rodearon a Woody. El señor Patata empezó a decirle cosas terribles. ¡Eres una absoluta deshonra! ¡No mereces estar entre nosotros! No podía soportar que Buzz interrumpiera tu diversión, ¿verdad, Woody? Imagino que no querías afrontar el que Buzz podía ser el nuevo juguete favorito de Andy. Así que te libraste de él. Y si Andy empieza a jugar más conmigo, Woody, ¿eh? ¿También vas a tirarme por la ventana? Pobre Woody. Los demás juguetes le iban a despedazar. Pero de pronto oyeron los pasos de Andy y todos volvieron de inmediato a sus puestos. Cuando Andy entró en la habitación, empezó a buscar a Buzz. ¡Mamá! ¿Sabes dónde está Buzz? ¡Andy, vamos! Ya estoy en la puerta. ¡Pero mamá! ¡No lo encuentro! Cariño, coge cualquier otro juguete. ¡Vámonos! ¡Está bien! Andy cogió a Woody y se marchó. Cuando Woody entró en el coche con Andy, vio por la ventanilla a Buzz que estaba entre los arbustos. Buzz pegó un salto y sin que Andy o su madre le vieran, subió al coche. Woody se alegró enormemente al ver que no le había pasado nada. ¡Buzz! ¡Estás vivo! ¡Es estupendo! ¡Estoy salvado! ¡Estoy salvado! Andy te encontrará aquí. Nos volverá a llevar a casa y entonces tú podrás contarles a todos que todo este asunto fue solo un enorme error. ¿Eh? ¿Verdad? ¡Compañero! Pero Buzz no estaba precisamente de buen humor. Solo quiero que sepas que aunque has intentado aniquilarme, la venganza no es una idea que fomentemos en mi planeta. ¡Ah! Eso está bien. Por fin llegaron al restaurante. Buzz no salía de su asombro. La decoración del restaurante era toda de estilo galáctico. Había luces de colores y los camareros parecían robots. ¡Adelante! ¡Pueden entrar! ¡Bienvenidos a Pizza Clave! Sin que Andy se diera cuenta, Buzz comenzó a recorrer aquel lugar. Woody no tuvo más remedio que seguirle. Buzz, que no sabía que en realidad era un juguete, creía que aquel extraño restaurante era la puerta para volver a su planeta. Ahora, en los confines de la galaxia, el emperador Turk ha encargado la construcción de un arma terrible capaz de aniquilar un planeta entero. Buzz no era capaz de asumir que él era un juguete y no un guardián del espacio. Woody estaba harto de decírselo. ¡Te repito que eres un juguete! ¡No eres el auténtico Buzz Lightyear! ¡Eres solo un muñeco! ¡Solo eres un juguete infantil! Pero Buzz miraba a todas partes buscando una nave a la que subirse. Woody salió tras él. Andy estaba demasiado ocupado comiendo pizza como para ver que sus juguetes se paseaban libremente por el restaurante. De pronto, Woody vio algo que le hizo estremecer. ¡Oh no! ¡Sid! El terrible Sid estaba allí. Sid era el vecino de Andy y era el peor niño que un juguete podía tener por dueño. Trataba muy mal a todos sus juguetes. Era despiadado y solo disfrutaba rompiéndolos o haciéndolos saltar en mil pedazos con petarlos. Los juguetes de Andy habían visto a menudo desde la ventana de su cuarto como muchos juguetes eran destruidos o torturados en el jardín de Sid. El pobre Woody se quedó paralizado cuando vio que Sid se acercaba a ellos. ¡Un Buzz Lightyear! ¡Genial! No podían romper las reglas. Delante de cualquier humano, los juguetes solo eran juguetes. No podían actuar con vida propia. Así que cuando Sid se agachó a cogerlos, Woody y Buzz no pudieron hacer nada por impedirlo. Cuando Sid llegó a su casa, llevó a Woody y a Buzz a su habitación. Allí había un montón de juguetes medio rotos. Muchos no tenían cabeza, a otros les faltaba algo. En general todos tenían un aspecto horrible. Woody estaba asustado. Aquello era el fin. Seguro que Sid tenía un horrible plan para él y Buzz. ¡Vamos a morir! Woody sabía que su única oportunidad era escapar. Tenían que aprovechar que Sid había bajado al jardín a buscar algo. Woody vio con alegría que al salir, Sid había dejado la puerta abierta. ¡La puerta está abierta! ¡Somos libres! Woody y Buzz salieron de la habitación con mucho silencio. Cruzaron el pasillo de puntillas y pasaron por delante del salón. El padre de Sid estaba viendo la televisión. De pronto, Buzz escuchó una voz que salía de la televisión. Aquel mensaje le dejó paralizado. Bus no comprendía nada. En la pantalla de la televisión había muchos muñecos exactamente iguales a él. ¡El superhéroe más grande del mundo! ¡Y ahora el juguete más grande del mundo! ¡Consigue tu muñeco, Buzz Lightyear! ¡Y salva una galaxia cercana! ¡A la venta en todos los almacenes de juguetes de arte! Pobre Buzz. Por fin comprendió que Woody tenía razón. Él no era un guardián espacial de verdad. Era un juguete. No podía creerlo. Se sentía tan ridículo. Estaba tan triste y decepcionado. Y ya le daba igual no poder escapar de casa de Sid. Woody se dio cuenta de que Buzz se había quedado atrás y volvió a buscarlo. ¡Buzz, ¿dónde estás? Cuando Woody vio con Buzz, lo encontró profundamente deprimido. ¿Pero qué te ha pasado? ¡Oh, soy un fraude! ¡Ni siquiera puedo volar hasta esa ventana! Aquello le dio una idea genial a Woody. ¡Claro, por la ventana, Buzz! ¡Eres un genio! Woody volvió a la habitación de Sid. Buzz le seguía despacio, como si ya nada en la vida tuviera sentido para él. Woody corrió hasta la ventana. ¡Era perfecto! Desde allí podía verse la ventana del cuarto de Andy. Woody subió hasta el borde y empezó a llamar a sus amigos. ¡Eh, chicos! ¡Chicos! ¡Eh! El señor Patata y el dinosaurio Rex oyeron los gritos de Woody. ¡Eh! ¡Vamos a rompecabezas! ¡Es Woody! Rex avisó a todos los demás. ¡Muchachos, es Woody! ¿Y Woody? ¿Lo vea? ¡Body! Todos los juguetes de Andy se asomaron a la ventana. Woody estaba muy contento. ¡Eh! ¡Cuánto me alegro de veros, chicos! El perro Slink y la pastorcita Bopi estaban felices de volver a ver a Woody. Sabía que volvería el Woody. ¿Qué estás haciendo ahí? Es una larga historia, vos. Lo explicaré luego. Tomad, coged esto. Woody lanzó una cuerda hasta la ventana del cuarto de Andy. El perro Slinky la agarró con fuerza. ¡Wow! ¡Ya la tengo, Woody! ¡Ya la tiene, Woody! ¡Buen trabajo, Slink! ¡Ahora, ahora, dadle algo! De pronto, el señor Patata agarró la cuerda. ¡Espera, espera, espera! ¡Tengo una idea! ¡No hacerlo! La pastorcita Bopi no podía creer que el señor Patata fuera a traicionar a Woody. ¡Señor Patata! ¿Os habéis vuelto estúpidos esta mañana? ¿Habéis olvidado lo que le hizo a Buzz? ¿Queréis dejar que vuelva aquí? Desde la ventana de la casa de Sid, Woody trataba de explicarse. ¡No, no, 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 no! ¡Está! ¡Estás equivocado, señor Patata! ¡Bus, está bien! ¡Está aquí, conmigo! Pero el señor Patata no le creía. ¡Eres un embustero! ¡No, no lo soy! ¡Vamos, Bus, ven aquí y diles a nuestros amigos los juguetes que no estás muerto! Pero Bus no quería subir a la ventana. Permanecía inmóvil. Estaba muy deprimido por haber descubierto que era un juguete. Al ver que Bus no aparecía, el señor Patata dejó caer la cuerda al jardín. Woody no podía creer lo que veía. El señor Patata había cerrado la ventana. ¡No os vayáis! ¡No os vayáis! ¡Tenéis que ayudarnos, por favor! Woody no podía contar con la ayuda de sus compañeros. Tenían que salir de allí por ellos mismos. Woody trataba de encontrar una forma de escapar cuando, de pronto, apareció el terrible Sid. Llevaba en la mano un enorme petardo con forma de cohete. ¿Qué voy a hacer a explotar? ¿Dónde está ese vaquero brandengue? Al oír aquello, Woody corrió a esconderse antes de que Sid pudiera verle. Sid cerró la puerta de su habitación y echó el pestillo. Después vio a Bus que estaba en el suelo. ¡Sí! Siempre he querido poner un hombre del espacio en órbita. Sid cogió al pobre Bus y le ató el cohete a la espalda. Todo estaba listo para el lanzamiento. De pronto, Sid se paró a pensar. El mejor sitio para lanzar un cohete era, sin duda, el jardín. Agarró a Bus y bajó corriendo a prepararlo todo. En cuanto Sid salió de la habitación, Woody salió de su escondite. Tenía que evitar por todos los medios que Sid hiciera estallar a Bus en mil pedazos. Estaba realmente arrepentido de haber tenido envidia de él. Los juguetes medio rotos de Sid le miraban intrigados. Woody los miraba sin hacerles mucho caso. Entonces, al ver su aspecto horrible, Woody tuvo una idea. Se acercó a ellos y les habló. ¡Chicos! ¡Esperad! ¡Escuchad, por favor! Ahí abajo hay un buen juguete. Y va a volar en pedazos dentro de unos minutos. Y todo por mi culpa. Tenemos que salvarle. Y necesito vuestra ayuda. Por favor. Es mi amigo. Y es el único que tengo. Dicho y hecho. Todos los juguetes de Sid se acercaron a Woody. Estaban dispuestos a ayudarle a salvar a Bus. Woody estaba emocionado. Bien. Ya sé qué hacer. Romperemos algunas reglas. Pero si sale bien, nos ayudará a todos. En unos segundos, Woody diseñó un plan de ataque con los juguetes rotos. Muy bien. Escuchad. Necesito al chico. Bomba aquí. Patito aquí. Piernas. Tú con Patito. Rick. Roller Bob y yo esperaremos a la señal. ¿Está claro? Rick. Muy bien. En marcha. Todos los juguetes rotos de Sid hicieron lo que Woody les dijo. Salieron disimuladamente y llegaron al jardín. Woody se dejó caer en mitad del jardín y se quedó quieto. A esperar a que Sid lo descubriera. Sid estaba a punto de encender la mecha del cohete cuando vio a Woody tirado en el suelo. Eh, ¿cómo has llegado hasta aquí? Ah, bueno. Tú y yo haremos una barbazoa luego. Sid cogió a Woody y lo colocó sobre la parrilla del jardín. Entonces empezó a contar para encender la cerilla. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... De pronto, Woody empezó a decir las frases que llevaba grabadas en su caja voz. Las manos bien altas hacia el cielo. Esta ciudad no es lo bastante grande para los dos. Sid no podía creer lo que oía. ¿Por qué hablaba aquel muñeco vaquero? Nadie había tirado de su cordel. ¿Qué? ¡Alguien ha envenenado el abrimadero! Sid pensó que algún mecanismo de Woody se había estropeado. ¡Está roto! Pero entonces Woody contestó. ¿A quién llamas roto, bruto? Sid se quedó de piedra. Sí, te estoy hablando a ti, Sid Phillips. ¿A nosotros no nos gusta que nos hagas explotar, Sid? Ni que nos machaques, ni que nos hagas pedazos. El gamberro de Sid estaba asustado de veras. ¿Nosotros? Exacto, a tus juguetes. En ese momento, todos los juguetes que Sid había roto transformado horriblemente, quitando y poniendo piezas, empezaron a acercarse a él. Algunos de ellos hablaban. Del susto, Sid estaba tan blanco como la harina. Aquello era una pesadilla. Todos los juguetes se abalanzaron sobre él. Mientras tanto, Woody siguió hablando. Y ahora en adelante debe escuchar bien sus juguetes, porque si no lo hace, lo averiguaremos. Los juguetes podemos verlo todos. Así que juega, limpio. Aquello fue suficiente para terminar de espantar a Sid, quien echó a correr presa del pánico. Los juguetes, los juguetes están vivos. En cuanto Sid hubo desaparecido, Woody corrió a liberar a su amigo. Bus estaba muy agradecido a Woody. Woody. Gracias. Entonces, escucharon unas voces. Era la mamá de Andy. Digamos todos adiós, Kase. Woody. Sí, el coche de Andy estaba en marcha. Era el día de la mudanza. Bus miró a Woody. El coche. Adiós, Kase. Woody miró a los juguetes de Sid. No había tiempo para despedidas. Nos vamos. Gracias, chicos. Woody y Bus salieron corriendo a la calle. Tenían que subirse al coche antes de que se fueran. Demasiado tarde. Cuando llegaron, la mamá de Andy ya había puesto en marcha el coche. Y Woody y Bus lo vieron alejarse. De pronto, Woody reparó en el cohete que llevaba Bus atado a la espalda. Tenían que jugársela. Bus agarró con sus brazos a Woody y encendieron el cohete. Salieron disparados a propulsión y a toda mecha se dirigieron hacia el coche de Andy. Finalmente, lograron alcanzarlo y entrar a través de la ventana del techo sin que nadie los viera. Estaban salvados. De pronto, Andy los vio y los abrazó con fuerza. ¡Eh, bien! ¡Buddy! ¡Bus! ¡Los has encontrado! ¿Dónde estaban? ¡Aquí en el coche! ¿Lo ves? ¿Qué te había dicho? Justo donde los dejaste. Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar. Lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí, si hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, y cuando subas aquí me tendrás, no dejaré de estar contigo, ya verás. No necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Otro sabrá tal vez mucho más listos que yo, eso puede ser, tal vez, mas nunca habrá, quien pueda ser un amigo fiel. Y tú lo sabes, el tiempo pasará, lo nuestro no morirá, lo vas a ver, es mejor saber, que hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. No necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí, hay un amigo en mí.